SÍNTESIS, LA VERDAD DE LA NOTICIA Un grupo de partidarios apristas se reunió con la finalidad de presentar a sus dirigentes nacionales El secretario nacional de disciplina, el compañero Iler Maizel Un voto de aplauso Bienvenido al compañero secretario nacional de deporte, el compañero Gastón del Castillo A la vez también le damos la bienvenida y un fuerte voto de aplauso al compañero secretario nacional adjunto de gobiernos regionales y coordinador nacional de jóvenes presidenciales al compañero John Ceballos En esta oportunidad se hizo conocer las actividades que se vienen desarrollando al interior de este partido político y sus constantes trabajos partidarios con miras a lo que significará su participación en los próximos comicios electorales del siguiente año a nivel presidencial y congresal El motivo exclusivamente de esta visita es de realzar al partido El partido necesita un empuje, un entusiasmo, un poder en la cual se ha perdido el mundo Creo que acá y viendo las caras de muchos jóvenes van a ser el sustento y la base fundamental para lograr el objetivo de tener la tercera victoria del APRA Es el único partido organizado, es el único partido que ha hecho gobierno y un gobierno de la cual ha dado orden y justicia en los últimos cinco años y actualmente vivimos un gobierno que realmente es ineficiente, ineficaz y desorden completo Nosotros como APRA ya tenemos el plan de gobierno constituido en la cual justo se antecedió mi compañero Gastón será presentado a través del compañero Alan García este 30 de octubre a nivel nacional Quien habla es de Huánico nací en Huánico y estudié en Huánico Por razones de carácter de estudio superior tuve que salir afuera Pero salió afuera para aportar no para vivirme del servicio de otros Y acá venimos trabajando con un grupo ya en los últimos meses resolviendo el tema de formalización minera en Puerto Inca resolviendo el tema de electrificación rural acá en Las Moras resolviendo el tema de contaminación ambiental acá en San Miguel de Caury en la provincia de La Huánicoche Lo que queremos buscar nosotros y acá están los jóvenes profesionales y Huánico en la cual mi padre fue vicerector de esta universidad en la cual le tengo mucho aprecio y mucho cariño que han salido muy buenos profesionales y han logrado los objetivos y han hecho quedar muy bien a nuestra región Que sean estos jóvenes conjuntamente no solo los sapristas sino también los independientes que conjuntamente busquemos el desarrollo de nuestra región Nuestra región ya se ha visto totalmente entorpecida en los últimos años por representantes que nos han llevado al parlamento en la cual se han olvidado de nuestra región hasta algunos han llegado a ser ministros y hasta algunos han sido presidentes de comisiones pero díganme ustedes si alguna norma, alguna ley han sacado el beneficio de la minería que hay en Puerto Inca si han sacado una norma que ha sido beneficio por el tema de electrificación si han visto si va a haber el potencial energético que tenemos en el río Guayaga En todo momento los sapristas arengaban frases en apoyo a la candidatura del expresidente Alan García Pérez quien con apoyo de sus seguidores postulará nuevamente a ocupar el Palacio de Gobierno ¡A la Presidente! ¡A la Presidente! ¡A la Presidente! En cada una de sus presentaciones los dirigentes de la Estrella Roja aseguraron que fueron miles de obras dejadas por Alan García en su último mandato ratificaron asimismo que sus adversarios políticos solo se ocupan a difamar y tildarlos de actos poco creíbles Solamente convencidos nosotros de nuestras fortalezas seremos capaces de poder derrotar no solamente en las urnas sino también en el corazón y en la conciencia ciudadana a aquellos que valiéndose de mala manera de las posibilidades que da el ejercicio del poder pretenden desacreditar Entre los asistentes se pudo notar un porcentaje significativo de jóvenes sector a los que se dirigieron los directivos invocándolos a conocer más sobre la historia aprista y no dejarse sorprender por tiendas políticas que estuvieron en el gobierno y que fueron los que agudizaron la crisis en nuestro país Yo creo que los jóvenes somos el futuro del Perú el futuro del país y sobre todo los jóvenes nos estamos preparando para tomar las próximas riendas y decisiones de nuestro país y el APRA en este caso tiene la responsabilidad de los jóvenes es decir actualmente nuestros jóvenes van a ser los promotores de difundir y todas las obras del APRISMO que las cuales hicieron que en Guano con muchas de estas personas se han beneficiado ahí tenemos a Construyendo Perú tenemos el tema de COFOPRI o sea de un título de propiedad que muchos a través de ese saneamiento de título de propiedad ahora tienen electrificación rural ¿Y por qué se asevera que el APRA ha muerto ha fallecido? porque eso es lo que dicen siempre tus cutricantes entonces escuchan tus cutricantes tus opositores de toda la vida siempre los comunistas los izquierdistas y los humoristas que toda la vida cuando fuimos nosotros que luchamos en las calles en los años 2000 para restablecer la democracia somos los primeros enemigos ¿por qué salir ahora? ¿por qué salir recién? cuando ya sí, sí cuando inclusive debemos conocer que el APRA en miles de oportunidades fue cuestionado duramente el APRA quiero que entiendan el APRA es una institución una institución así como es la iglesia así como es el cuartel así como son los colegios y en toda institución siempre va a existir personas dentro de una institución que cometen errores en las cuales tienen que ser juzgados por la ley ¿entre ellos Alan García? no, Alan García por supuesto no jamás pultro Alan García pultro limpio no es que sea pultro limpio Alan García es una persona honesta que ya se vio convocir muy bien el país intachable sí es cierto intachable próximo candidato del APRA es un candidato ya elegido por las bases con más de 300 mil votantes a nivel inicial de los cuales 277 mil son ciudadanos no son apristas son ciudadanos ahora se reconoce que también ya estarían trabajando con miras a las próximas elecciones del 2016 en Huánuco ¿cómo se va a desarrollar ello? en Huánuco justo eso fue la visita de los secretarios nacionales que hoy día usted tuvo ocasión de verlos y también el secretario general de CTP porque el objetivo es de que la base social que ahora reclama sus derechos fundamentales y los que van a ser los precursores para el desarrollo de nuestro país y nuestra región que es Juan son los jóvenes es exclusivamente los jóvenes quienes van a conducir al país a ese objetivo y en este caso mi persona siendo el coordinador nacional de jóvenes profesionales artistas del partido que es un colectivo hemos venido justo a relanzar el partido ¿significa que un joven será candidato al parlamento de Pocuánuco? eso lo van a decir las bases ¿John Ceballos estaría en las próximas listas de una candidatura? como le digo eso lo dicen las bases en las bases sin embargo se conoce que también usted habría visitado diferentes localidades diferentes comunidades ¿qué ha encontrado en ello? he encontrado en el caso de Puerto Inca que hay la minería informal no hay una ley en la cual pueda regularizar ayudar a nuestros amigos de Puerto Inca que son casi frontera con Bucalpa darle una solución en el tema de formalización ¿qué hacemos? haciendo interdicción 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 y tratando de hacer conflictos sociales que al final van a destruirnos entre peruanos vemos lo que es San Miguel Lecauri la Uricocha que la cual muchos y muchas gobiernos regionales han pasado y los congresistas han pasado y no han dado solución con respecto a la contaminación ambiental vemos el tema de las moras Pampa que son 36 asentamientos humanos que han pasado alcaldes han pasado y no han solucionado el tema de saneamiento físico o legal ¿dónde están esas autoridades? ¿dónde están esos votos que le dieron en su momento? ¿qué les han resuelto? ¿dónde están esos congresistas? aseguro deben estar en el country y el culto más una gaseosa o un vino pero no están trabajando con lo que necesitan otro de los hechos que se habría ya generalizado quizás como parte de lo que significa también las precandidaturas sería el exalcalde de Huánuco que también visitaba constantemente las moras ¿qué hay de ellos? ¿a quién se refiere? Jesús Giles Alepa tengo conocimiento pero como le digo el partido en este caso no hay elecciones internas todavía no hay todavía precandidatos muchos tienen la intención muchos quieren ser invitados y hasta donde yo sé el señor Coco Giles no es militante del partido invitado ya se dirán las bases ya verán a quién invitan Sintesis la verdad de la noticia ¿qué es lo que se refiere? ¿qué es lo que se refiere? ¿qué es lo que se refiere? ¡��! ¿qué es lo que se refiere? ¡qué es lo que se refiere!